Ayer he estado en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia, me dijiste que te va. Oh, dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas, una vez tras de otra mi existencia, me muero sin estar. Oh, y ahora que hago el balance del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro, se presenta como un muro frente a mi. Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atravesa, tus palabras sencillas pronunciando, te quiero regalándome un beso. Que inundaba de luz mis mejillas. Sin tu telepatía, tus enfados, tus risos, un poquito de todo, lo mejor de esta vida es que me escapa. Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día. Ayer al marcharte por aquella puerta, te siguieron por la espalda, futuras reservas de sonrisas y de felicidad. Hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas, los minutos de mis horas, cada gesto de mi cara y de mi alma, eran por y para ti. Y ahora que hago el balance del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro, se presenta como un muro frente a mi. Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atravesa, tus palabras sencillas pronunciando, te quiero regalándome un beso. Sin tu telepatía, tus enfados, tus risos, un poquito de todo, lo mejor de esta vida es que me escapa. Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día. Sin tu compañía, sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atravesa, tus palabras sencillas pronunciando, te quiero regalándome un beso. En un grado de luz, mis mejillas. Sin tu telepatía, tus enfados, tus risos, un poquito de todo, lo mejor de esta vida se me escapa. Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día. Que dejaste al marchar aquel día.